Hoy vamos a hablar sobre la oración humilde y como sabéis toda esta serie está girando en torno a una pequeña oración, la oración de Javes. Esa oración que Javes hizo, una oración muy sencilla pero que Dios respondió y que transformó completamente la vida de Javes. Nos dice Primera de Crónicas 4, 9, 10 que Javes oró, invocó al Señor pidiéndole que Dios le bendijera y eso tenía que ver con tener una experiencia profunda con Dios y eso tenía que ver con que Dios cambiase su vida como ninguna otra persona ni ninguna otra circunstancia podría cambiarla y Javes pidió esta bendición de parte de Dios. También pidió a Dios que ensanchase su territorio y eso tenía que ver con rogar que Dios le diese no mayor comodidad sino mayor responsabilidad. También pidió que la mano de Dios le acompañase y la mano tiene que ver con habilidad y con fuerza y Javes oró por tener la habilidad, la fuerza, la competencia que venía de lo alto para cumplir sus responsabilidades y finalmente oró también para que Dios le librase de todo mal, para que no le dañase. Y es verdad que veíamos como cuando uno se pone en serio con Dios eso no le libra de ser atacado por el enemigo, todo lo contrario. Cuando uno busca de verdad la bendición de Dios y cuando uno busca que Dios le use y tener una mayor responsabilidad se convierte en el blanco favorito del enemigo y por eso necesitaba Javes y necesitamos nosotros igual que Javes pedirle a Dios que nos proteja y que nos guarde. Y dice el texto finalmente que Dios concedió la petición de Javes y esta notita es muy muy poderosa porque lo que cambió la vida de Javes no fue su oración, fue la respuesta de Dios. Como dijimos en su momento, Javes empezó en desventaja, su madre le puso Javes porque lo había dado a luz con dolor, así que el nombre que le puso fue el que produce dolor y el nombre marcaba el destino de la persona. Así que Javes comenzó desde pequeñito en desventaja, siendo marcado por aquel que iba a causar dolor. Pero Javes oró a Dios. Dios respondió la oración de Javes y transformó la vida de Javes de manera que en lugar de ser la persona que causa dolor vino a ser el primero, el más prominente, el más importante de toda su familia. La respuesta de Dios a la oración de Javes cambió su destino, cambió su vida y de eso vamos a hablar en esta tarde. Cómo Dios responde las oraciones y las responde con el propósito de cambiar nuestras vidas. En concreto, vamos a ver cómo Dios responde en su tiempo, cómo Dios responde en sus términos y cómo Dios responde en la obediencia que Él espera de nosotros. Dios responde a su tiempo. Nosotros somos personas impacientes, vivimos en la cultura de la inmediatez. Queremos las cosas, las queremos rápido, las queremos ya. Luchamos por tener coches más potentes, electrodomésticos más rápidos, ordenadores, teléfonos más rápidos. Vivimos en una cultura que no premia la paciencia, sino todo lo contrario. Lo que refuerza es la impaciencia. De hecho, todos estamos buscando que aparezca el 5G para tener más rapidez en el uso de nuestros teléfonos y en el acceso al Internet. De manera que vivimos en una cultura de la inmediatez. Y cuando oramos, muchas veces esperamos que Dios responda al momento. Y cuando Dios no responde al momento, pensamos que quizás Dios o está enfadado con nosotros o quizás la oración no vale de nada. Porque de repente Dios no está respondiendo de la forma inmediata como nosotros esperamos y como nosotros deseamos. No relacionamos para nada nuestro estilo de vida con la respuesta de Dios a nuestra oración. Y hoy vamos a ver cómo nuestra forma de vivir incide directamente en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. De hecho, siempre que hablamos de la oración decimos que Dios puede responder de tres maneras. Puede responder sí y darte lo que pides de forma inmediata. Puede decirte no y no responder tu oración porque es una oración egoísta. Santiago dice pedís y no recibís porque pedís mal, pedís egoístamente. Así que Dios en ocasiones nos dice no. En otras ocasiones Dios dice no porque tenemos algún problema interrelacional, interpersonal y Pablo nos enseña a los casados, a los maridos, a las mujeres que debemos de reconciliarnos rápidamente con nuestras esposas o con nuestros maridos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así que nuestra forma de vivir puede influir en la respuesta de Dios a nuestra oración. Pero también a veces Dios nos responde porque vivimos abiertamente en pecado. Y David dice si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Así que el pecado en nuestra vida, transigir con el pecado, perseverar en el pecado, también puede estorbar e impedir que Dios responda en nuestras oraciones. Dios puede responder sí, no o puede responder espera, espera. Y en algunas ocasiones Dios nos hace esperar por su respuesta. ¿Por qué? Pues luego veremos algunos motivos, pero algunas veces Dios nos hace esperar por aquello que le pedimos. No lo responde inmediatamente. Y esto es lo que vamos a ver que ocurrió con el rey Salomón. Vamos a ir a segunda de crónicas 7, 11 y 12 y vamos a ver cómo Dios responde en su tiempo. Fijaros, aquí dice segunda de crónicas 7, 11, 12. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el Palacio Real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Fijaros que esto ocurre en segunda de crónicas 7, pero en segunda de crónicas 6 encontramos a Salomón inaugurando el templo. Termina el templo y celebra un culto de consagración y de inauguración y de adoración. Y durante esa celebración Salomón le pide una serie de cosas a Dios. Lo primero que le pide es que Dios cumpla su promesa de mantener un descendiente de David en el trono. Le pide también que Dios oiga las oraciones que se hagan en el templo o mirando hacia el templo. También menciona una serie de tragedias que podrían venir por causa de la desobediencia del pueblo y pide que Dios escuche las oraciones pidiendo perdón y las oraciones de arrepentimiento. También Salomón en el capítulo 6 pide a Dios victorias sobre las batallas que tengan que enfrentar. Y en último lugar Salomón pide en el capítulo 6 que Dios habite el templo que acaba de construir. Y lo que encontramos es que en el capítulo 7.1 Dios parece responder sólo la última petición de Salomón. De todas las que hizo, de estas cinco, vemos que la única que parece responder de forma inmediata y contundente es esta oración pidiendo que su presencia habite en el templo. Dice 2 de Crónicas 7.1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Cuando terminó de orar Salomón por aquellas cinco cosas, parece que el Señor de forma inmediata sólo respondió a su última petición, a la petición, a la petición de que la presencia llene el templo. Ahora, después de construir el templo, Salomón se dedicó a construir su palacio, el palacio real. Y en esta construcción Salomón se tardó trece años. Fijaros que Primera de Reyes 7.1 dice, Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó trece años. A Salomón, después de orar, después de pedirle a Dios todo aquello que Dios les diese victoria, que Dios les escuchase cuando se arrepintiesen, después de eso, Salomón esperó trece años construyendo su palacio y después de construir su palacio, después de haber construido el templo de Dios y haber construido su palacio, después de trece años, una noche, una noche Dios se le aparece a Salomón y le dice, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Fijaros que dice una noche. Parece que esa expresión de una noche quiere desligar ese acontecimiento de la construcción y la inauguración del templo. Fue una noche mucho tiempo después. Dios se le aparece a Salomón y le dice, yo te he escuchado. Había orado trece años antes y después de trece años, Dios le dice, te he escuchado. La oración no fue respondida inmediatamente en su totalidad, sino que tuvo que pasar tiempo. Y aquí vemos que lo que le dice Dios es que ha escuchado la oración. Pero la expresión escuchar es mucho más que distinguir sonidos. Tiene que ver con realizar una acción apropiada al mensaje que se recibe. De manera que escuchar tiene que ver con responder. Un ejemplo de esto nos lo encontramos en Éxodo 3, 7, cuando Dios oyó las oraciones de los israelitas mientras sufrían en Egipto. Dios escuchó aquellas oraciones y les envió a Moisés para que les liberase de su aflicción. Les envió a Moisés para responder justamente el clamor de los israelitas. Dios escucha. De hecho, el apóstol Juan, en primera de Juan 5, 14, dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si le pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Él nos oye. Y si él nos oye, tenemos todo cuanto le hayamos pedido. El oír de Dios tiene que ver con responder. Tiene que ver con actuar para satisfacer aquello que se le está pidiendo. Y las palabras de Dios le confirmaban que Dios le había escuchado y que había actuado para responder aquella oración. Había pasado un periodo de 13 años y esto destaca una característica importante con respecto a las respuestas de Dios. Lo primero que nos enseña este hecho es que Dios responde en su tiempo y no en los nuestros. Lo segundo que nos enseña esto es que Dios siempre responde de la mejor manera, no de la forma en la que nosotros necesitamos o pensamos que Dios lo debe hacer. Dios siempre responde con sabiduría y sus soluciones siempre son superiores a las nuestras. Así que Dios respondió 13 años después. Y algo que tenemos que ver o sacar o extraer de esta idea de esta idea de que Dios responde a su tiempo y a su manera es que Dios es un Padre bueno y un Padre perfecto. De hecho, en Lucas capítulo 11, Jesús nos enseña acerca de la oración y él se compara con un Padre. Jesús compara a Dios con un Padre cuando habla sobre la oración y dice lo siguiente ¿Qué Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial hará. Lo que nos enseña este texto es que Dios es ese Padre bueno, ese Padre perfecto que nunca le dará nada malo a sus hijos, que nunca le dará nada que pueda dañar a sus hijos y que nunca dará nada con lo que sus hijos se puedan hacer daño. Nunca les da nada que les pueda dañar y nunca les dará nada con lo que sus hijos se puedan hacer daño. Y es por eso, por lo que yo creo que muchas veces Dios no nos da de forma inmediata lo que le pedimos. Yo creo que muchas veces Dios nos dice, espera, porque aún no estás preparado, porque aún no es el tiempo, porque quizás aún tienes que aprender, aún tienes que madurar en el Señor. Muchas veces entre los adolescentes está el deseo de que Dios les dé un novio, que Dios les dé una novia. Y yo siempre, siempre les explico lo mismo, y es verdad que Dios no quiere que estemos solos y quiere darnos un compañero, quiere darnos una compañera en la vida, pero para ello debemos de ser maduros. Para estar preparados, para tener una pareja, necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos superar algunos traumas, necesitamos superar algunos egoísmos, y por eso muchas veces Dios no nos responde ya, porque tenemos que madurar, crecer, fortalecernos en el Señor, superar algunos traumas en nuestra vida, y entonces estar preparados para que Dios pueda responder esa oración. Siempre digo que Dios no nos da todo lo que le pedimos, pero Dios siempre nos da lo que le pediríamos si supiéramos lo que Él sabe. No siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que le pediríamos si supiéramos lo que Él sabe. Y eso lo dice Timothy Keller. Ahora, en los grupos de conexión, me gustaría que reflexionaseis esta semana, y os pudieseis preguntar, ¿por qué creéis que Dios retrasa la respuesta a nuestras oraciones? ¿Por qué crees? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Por qué Dios en ocasiones puede retrasar su respuesta? Además de eso, hay otro ejercicio muy interesante de comprobar algunas citas bíblicas y ver si Dios respondió inmediatamente o si pasó tiempo y demoró tiempo para recibir la respuesta de Dios. Así que, lo primero que vemos es que Dios responde en su tiempo. Lo segundo que vamos a ver en este estudio es que Dios responde en sus términos. Fijaros, en segunda de crónicas, seguimos ahí en el capítulo 7, del 13 al 16, fijaros lo que dice el cronista, Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envía pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En este texto, Dios señala tres desastres potenciales que pueden venir sobre el pueblo, sobre su pueblo, por causa de la desobediencia. Fijaros que decíamos que a veces las respuestas pueden estar condicionadas o afectadas por nuestro estilo de vida. Y fijaros que aquí el texto nos enseña que Dios puede enviar, Él puede ser el responsable de que vengan diferentes desastres a las vidas del pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Y menciona tres tipos de juicio divino. El primero es cerrar los cielos. Cerrar los cielos tiene que ver con no llover y cuando no llueve no hay vegetación y por tanto no hay producción, no hay cosechas. El segundo de los desastres puede ser la plaga de langostas. Este es un insecto que se multiplica de forma astronómica. Una plaga de langostas puede superar el largo de 45 kilómetros por 8 kilómetros de ancho. ¿Os imagináis eso? 45 kilómetros de largo por 8 de ancho. Una plaga de langostas puede consumir la vegetación en un día correspondiente a 20 millones de personas. Destruyen la capacidad de cultivar y de obtener cosechas. O sea, no era algo superficial, era algo serio, una plaga de langostas, pero también se refiere a que por causa de la desobediencia puede venir una peste, que es una enfermedad mortal que afecta tanto a animales como a personas. Esas enfermedades podrían ser cólera, viruela, la peste bubónica, neumonía. Sin embargo, el Antiguo Testamento no nos señala, no nos precisa a qué tipo de enfermedad se puede referir esta peste. Y lo que sí podemos entender es que en una época donde no había medicina, donde la medicina no estaba avanzada, cualquier tipo de enfermedad contagiosa podía causar una gran destrucción. Pues Dios se refiere que a causa del pecado, Él podía hacer que el pueblo sufriese este tipo de tragedias. Salomón había mencionado en su oración tres formas de castigo posibles, que eran un recordatorio de las maldiciones por la desobediencia indicadas en el pacto de Deuteronomios. ¿Os acordáis que en Deuteronomios 28 se nos habla de una serie de bendiciones que Dios enviaría sobre su pueblo si obedecían? Pero también Dios enviaría una serie de maldiciones si el pueblo desobedecía. Así que la obediencia y la desobediencia podían tener un efecto sobre la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Ahora, Dios promete perdonar a su pueblo si comete pecado. Dios promete perdonar al pueblo. Pero esa promesa de perdón es condicional. Y esto es muy interesante. El perdón, la promesa de Dios está presente, pero es una promesa condicional. Dice el texto, Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y si no se humilla y si no ora, entonces no hay perdón. La promesa del perdón está, pero es condicional y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y aquí vemos cuatro condiciones. Cuatro condiciones para recibir el perdón de Dios. La primera condición es humillarnos. La primera condición para recibir el perdón era que el pueblo se humillase. Humillarse tiene que ver con renunciar a confiar en la propia sabiduría y en la propia capacidad y confiar en la sabiduría y en la capacidad de Dios. Humillarse tenía que ver con reconocer el fracaso de la autoconfianza. Humillarse tenía que ver con renunciar al orgullo personal. Humillarse tenía que ver con reconocer que Dios era el único que podía revertir la situación. Fijaros que el término humillarse aparece hasta 36 veces en el Antiguo Testamento. Describe el sometimiento de una persona. Humillarse tiene que ver con someterse, con someter nuestro orgullo a otro. Se utiliza 18 veces para referirse a una conquista militar donde se humillaba a los enemigos, donde se sometía a los enemigos. Y aparece 15 veces para referirse a la humillación de los reyes de Israel y de Judá. Humillarse significa renunciar al orgullo y someterse a Dios. La segunda condición es que debían de orar. Los israelitas debían de reconocer que habían pecado y que la situación que estaban viviendo era consecuencia de sus malas acciones. Para que Dios perdonase, ellos debían de confesar. Y esto nos recuerda a 1 Juan 1, 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, Dios quiere perdonarnos y limpiarnos, pero necesitamos confesar, necesitamos orar. La tercera condición era buscar el rostro de Dios. Y aquí la expresión buscar tiene que ver con buscar un objeto que no está presente. Buscar tiene que ver con intensidad, tiene que ver con una actividad intencional. Y el pueblo tenía que buscar de verdad a Dios. No se podía conformar con menos que con encontrar su presencia. A veces nuestras oraciones son tan superficiales. A veces nuestras oraciones suenan a ese buenos días que damos por compromiso cuando llegamos a cualquier lugar. Si queremos que Dios escuche, si queremos que Dios perdone, necesitamos buscar su presencia, necesitamos buscar con intensidad y compasión la presencia de Dios. Y la cuarta condición era convertirse de sus malos caminos. Y convertirse tiene que ver o significa cambiar de dirección. Los actos en contra de la conducta del pueblo, los actos de Dios enviando todos esos juicios en contra del pueblo revelaban que lo que el pueblo estaba haciendo estaba mal a los ojos de Dios. Y por tanto, ellos tenían que cambiar. Tenían que enmendar sus caminos. Y si ellos cumplían estas condiciones, entonces, Dios promete oír y responder aquella oración, y responder aquella situación de dos maneras. Primero, perdonando el pecado de forma general. Perdonándoles del pecado y restaurando sus vidas espirituales. Pero también sanando la tierra, restaurando o revirtiendo la situación que estaban viviendo. Entonces, lo que vemos aquí es que el pueblo necesitaba orar a Dios, reconociendo su situación, reconociendo sus caminos, reconociendo su pecado y confesándolo y dejándolo delante de Dios. Pero hay una segunda cosa que también me llama la atención y es que la promesa de Dios era condicional. Dios quiere perdonarnos, pero hay una condición para recibir ese beneficio que Dios nos promete. Y la condición es orar. Las promesas son muchas veces condicionales. Siempre mencionamos que la Biblia está llena de promesas. Hay algunos eruditos, dicen que hay como unas 7.000 promesas en la Biblia de las que nos podemos apropiar. Es una cantidad numerosísima, ¿verdad? Y la verdad es que todas esas promesas para nosotros Dios las tiene disponibles y son sí y amén. Dios las quiere cumplir todas ellas, pero algunas son condicionales y no se van a cumplir hasta que nosotros no cumplamos nuestra parte. Dios cumplirá la promesa si tú cumples la premisa. ¿Se entiende? Dios cumple la promesa si tú cumples la premisa. Muchas veces decimos no, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es una promesa, sí. Pero tiene una premisa. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si quieres que todo te ayude para bien, cumple la premisa. Ama a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Desear que no se haga mi voluntad, sino la suya. Y cuando yo estoy amando a Dios y amando su voluntad sobre todas las cosas, todo lo que ocurre en mi vida contribuye a que el propósito de Dios se cumpla, sí o sí. Pero no puedo pretender que esa promesa se cumpla si lo que yo amo sobre todas las cosas es a mí mismo y mi proyecto de vida. Si no cumplo la premisa, no puedo esperar que se cumpla la promesa. Muchas veces decimos Dios me va a prosperar, Dios me va a prosperar, sí. Hay promesas de prosperidad, sí, sí. Pero Proverbios dice el alma generosa, el alma generosa será prosperada. Hay una premisa. Vive generosamente y Dios te va a proveer y Dios te va a prosperar. Entonces, es muy importante entender que necesitamos considerar las promesas, las condiciones y las premisas, cumplir las premisas para que se cumplan la promesa. Y por último, lo que vamos a ver es que Dios responde con la obediencia que Dios espera. Dios responde en la medida que le obedecemos y que alineamos nuestra vida con su voluntad. Dice Segunda de Crónicas 7 del 17 al 22 En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real como pacté con tu padre David cuando le dije nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si vosotros me abandonáis y desobedecéis los decretos y los mandamientos que os he dado y os apartáis de mí para servir y adorar a otros dioses, os desarraigaré de la tierra que os he dado y os repudiaré de este templo que he consagrado en mi honor. Entonces os convertiréis en el hazme reír de todos los pueblos y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que se pase frente a él quedará asombrado y preguntará ¿por qué el Señor ha tratado así este país y a este templo? Y le responderán porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. ¡Guau! ¡Guau! Esto es una palabra muy seria de parte de Dios. Lo primero que le dice Dios a Salomón es que si quiere permanecer en el trono eso es condicional y Salomón va a tener que seguir a Dios y obedecer a Dios como lo hizo su padre David. Dios había prometido la sucesión del trono a un familiar de David. Pero para suceder a David para que Salomón fuese el sucesor Salomón tenía que obedecer a Dios como lo había obedecido su padre y si Salomón no obedecía de la misma manera que su padre le había obedecido entonces Dios buscaría otro familiar de David. Dios destaca aquí la importancia de la obediencia de Salomón él era el rey y Dios estaba respondiendo su oración Salomón debía de vivir con una conciencia diaria de la presencia y de la supervisión de Dios fijaros con una conciencia diaria de la presencia y de la supervisión de Dios en todo lo que hacía a eso le podemos llamar temor de Dios es algo que hoy por hoy ya no se trata ya no se tiene en cuenta pero Dios quería que su siervo viviese con una conciencia de que Dios le supervisaba en todo momento en todo lugar que Dios estaba presente y viendo todo lo que decía todo lo que hacía todo lo que escuchaba a eso le llamamos temor de Dios y esto debía de ser algo que estuviese presente en la vida de de Salomón le expresa la importancia a Salomón le expresa la importancia de seguir las instrucciones que Dios le iba a dar tenía que obedecer en todo lo que Dios le ordenase y tenía que cumplir los decretos y las leyes de Dios así que Salomón tenía que obedecer los mensajes particulares que le llegasen de Dios por parte de algún profeta o a través de alguna visión esos mensajes pues tenía que obedecerlos pero también tenía que obedecer las leyes y los decretos que estaban expresadas en las escrituras en la palabra de Dios y esto era muy importante aún así Salomón tenía la opción de desobedecer al Señor y Dios le señaló las consecuencias de su desobediencia y las consecuencias de la desobediencia eran serias perderían la tierra llegarían a perder la tierra que Dios les había entregado Canaán y no solo eso sino que perderían también el templo el templo de Salomón que tanto que tanto les había costado construir se convertirían en el hazme reír del mundo y quedarían ridiculizados la verdad es que en el caso de Salomón no vemos que ocurriese pero siglos después esto fue justamente lo que ocurrió los reyes de Israel y los reyes de Judá no fueron fieles de forma sostenida al Señor y siglos después de Salomón durante un periodo de 20 años los babilonios asediaron Jerusalén y hasta en tres ocasiones invadieron Jerusalén en la tercera ocasión arrasaron Jerusalén arrasaron Jerusalén en el 586 no solo arrasaron Jerusalén arrasaron todo el templo se llevaron a la población cautiva a Babilonia y se llevaron también los objetos del templo y durante 50 años Jerusalén quedó llena de escombros completamente deshabitada y llena de ruinas durante 50 años ¿por qué? porque justamente no cumplieron con la palabra las ordenanzas los decretos del Señor sino que se apartaron constantemente de Él y lo que Dios les había dicho esto fue lo que justamente ocurrió curiosamente años después siglos después encontramos a Jesús también frente al templo llorando llorando por Jerusalén llorando porque el pueblo no escuchaba a Dios no obedecía a Dios aunque Dios les hablase a través de su propio Hijo no quisieron escucharle escucharle y como no le escucharon 40 años después de que Jesús llorase el templo fue arrasado otra vez en el año 70 el templo que había sido reconstruido fue arrasado por las tropas romanas y hasta hoy el templo está arrasado ¿por qué? porque no respondieron con la obediencia que Dios esperaba Dios quiere sobre todas las cosas transformar nuestras vidas Dios no está tan interesado en nuestra comodidad está interesado en nuestra transformación y la oración es un medio para que Dios trabaje y trate con nosotros y nos lleve a esa transformación y nos lleve a ser más semejantes a su Hijo Jesucristo que fue obediente en todo Jesús fue obediente en todo y Dios quiere hacernos semejantes a su Hijo Jesús hay un texto con el que quiero finalizar y dice algo muy curioso en Hebreos 12 5 6 dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama fíjate al que ama porque Dios si no te ama te deja que hagas las cosas como tú quieras pero si te ama Él te va a disciplinar y azota todo a todo el que recibe por hijo no a algunos a todos los que recibe por hijo y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia para los que por medio de ella han sido ejercitados es verdad que Dios a veces responde a nuestra vida con situaciones difíciles en las que nos disciplina pero lo hace porque nos ama y lo hace porque de esa manera va a producir en nosotros la transformación que Él quiere producir porque Él no está buscando nuestra comodidad sino nuestra transformación ¿os acordáis de Javes? Javes empezó en desventaja siendo alguien que causaba dolor que vivía para causar daño este era su destino causar dolor pero oró Dios respondió y le transformó la respuesta de Dios transformó su vida Dios quiere respondernos y transformar nuestras vidas y dejó de ser el que causaba dolor para ser el más prominente el más importante de su familia y eso es lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida y para ello se vale también de la oración acordaros Dios responde a su tiempo Dios responde en sus términos y Dios responde con la obediencia que Él espera en nuestras vidas terminamos aquí y le voy a pedir al pastor Juan que pueda hacer una oración y le voy a pedir